Ayer, martes 13 de octubre, se presentó en conferencia de prensa la novena edición del Festival Internacional de Cine Latino Árabe, Latin Arab, organizado por la Asociación Civil Creciente Cine Fértil. A ver, es un espacio que se ha transformado en un espacio fundamental y que ha construido lazos que no existían y que se utilizaron las películas documentales, las películas de ficción para poder armar lo que decíamos ayer, un puente entre Latinoamérica y el Caribe y el mundo árabe. Y realmente lo sucedido en ese recorrido se ve plasmado en este noveno festival que se hace, nuevamente, lo decíamos recién con Nicolás, en un 2020 rarísimo en todos los sentidos. Pero que lejos de cancelar, de bloquear, de, bueno, el festival se hace y se hace con una presentación de materiales audiovisuales, según dicen ellos, los organizadores, como nunca habían tenido en todos estos años, lo cual quiere decir que el Latin Arab en su novena edición sigue creciendo y mucho. Por eso vamos a estar hablando con los organizadores que ayer estuvieron presentando todo y hoy están aquí con nosotros para contarnos algunos detalles más. Estamos ya en comunicación con Edgardo Bechara, director ejecutivo de Latin Arab. Edgardo, bienvenido. Muchas gracias por conectarte. ¿Cómo estás tú? Hola, Gustavo. Y en extensión a toda la audiencia en toda nuestra América de Claxo y más allá también, sí entiendo. Muy felices por esta novena edición con vivir en Argentina, siempre tiene su épica. Bueno, esta vez no solamente responsabilizamos a la Argentina, sino también a esta pandemia que a pesar de poner todo tipo de incertidumbres y de preguntas existenciales nuevamente en algunos lugares muy interesantes para la ciencia y la academia y las ciencias sociales en especial, nos encuentra organizando esta novena edición con muchas novedades. Y es cierto, como decía, con mucho humildad también, pero con una potencia en la curaduría que quizás siempre haya sido, según la crítica, no mi humilde opinión, sino la crítica de gente como Roger Cosa, gente que uno respeta mucho a nivel latinoamericano y es argentino, que se destaca por su curaduría y la calidad audiovisual en estos relatos muy potentes que nos ponen en diálogos espejados con los países árabes. Edgardo, nosotros lo difundimos y ayer lo comentábamos, un convenio entre la Asociación Civil Creciente Cine Fértil y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, junto con una multiplicidad de convenios, porque ayer realmente pasó gente y pasó gente de todos esos convenios. Y hablábamos del armado en red, ¿no? Digo, que es fundamental en cualquier momento, pero obviamente en estos momentos aún más. Pero contanos algunos detalles de lo que implica este acuerdo con Claxo y qué es lo que va a poder disfrutar la gente, más allá de la gran pantalla de Octubre TV, donde van a estar la mayoría de los materiales audiovisuales. Digo, ¿con qué, de este convenio, qué sale en el latin-arabe en la novena edición? Puntualmente sale una serie de conferencias que fueron, quizás, la primera idea potente de articulación con la red de Claxo, una escuela de redes en América Latina, así que muy felices por el convenio. Empieza el martes con una conferencia, con la presentación precisamente de un libro sobre cine libanés, un compendio de cine libanés de la década del 70 hasta el 2006, realizado por la cineasta Laila J. T. Salas. Ella es libanesa, radicada hace mucho tiempo en México. También para ella fue un motivo de felicidad muy grande decir, saber que iba a estar en las redes de Claxo, pudiendo contarnos acerca de su libro y en castellano también. Luego tenemos la presentación de una película exclusiva por Claxo TV que se llama Badur Hogar, de Rodrigo Moscoso. Es una película que se rodó íntegramente en Salta, es una película argentina, con la historia de un protagonista hijo de inmigrantes sirios, una familia clásicamente siria, argentino-siria, de Salta. Ahí también hay un montón de situaciones basadas también en el costumbrismo y en las divisiones Campo-Ciudad, en la división generacional de los mandatos. Bueno, eso lo vamos a estar poniendo también en, problematizándolo el martes con Moscoso, que es uno de los nuevos directores que asoman en la grilla latinoamericana. Tenemos una muy poderosa conferencia el jueves 22, coordinada por Karina Vidaseca, posiblemente una de las responsables intelectuales y amorosas de este encuentro entre Cine Fértil y Claxo para este convenio. Ahí, de la mano de nuestra programadora, María Jesús Santangelo, quien curó la programación general con Christian Mourou, nuestro director artístico, ella hizo un trazado de género y feminismo a lo largo de 11 películas que surcan la programación oficial del festival. Entonces, estaremos con Laura Wiermajer, con Sabrina Farsi, con María Santangelo, con Cintia Dumis Vittar de Brasil, que también tiene un cortometraje muy potente desde el sur de Brasil, bajo la coordinación y el expertise de Karina Vidaseca, pudiendo reflexionar alrededor de cómo se visibilizan las temáticas y las cuestiones que tienen que ver con género, con la situación de la mujer, con estas nuevas movilizaciones que en realidad son responsables de viejas luchas que hoy, por suerte, y no solo por suerte, sino por una movilización histórica en el campo social de las mujeres, hace que se empiecen a visibilizar de una manera muy potente. No podemos ser más que una plataforma y un acompañamiento a todas estas luchas, reclamos y reivindicaciones que se vienen gestando desde el sector y de las cuales Claxo también es un espacio de aire muy potente para ello. Edgardo, a ver, para la gente que por ahí está escuchando ahora, bueno, el desafío siempre es pasar, ¿no? Un festival de cine a la virtualidad, digo, es un desafío que entiendo que tiene muchas complejidades, inclusive seguramente muchas discusiones entre ustedes de qué significa no ver cine o ver cine fuera del cine, pero, digo, la gente cómo va a poder acceder a estos materiales, digo, ¿dónde va a estar este festival dando vuelta? ¿En qué parte del éter o de internet? Bueno, hay una programación que está destinada específicamente a Claxo TV, como la película Baduro Gar. La competencia oficial va a estar disponible en Octubre TV, gracias a la plataforma Octubre, de manera libre y gratuita, octubretv.com. Tienen que hacer un breve logueo y ya pueden disfrutar de la programación desde el 19 al 26 de octubre. Allí van a encontrar una programación de cine latinoamericano, cortometrajes y largometrajes en competencia, y de cine árabe, cortometrajes y largometrajes en competencia, junto a una programación de lo mejor del panorama latinoárabe, que son películas que, en el trabajo de Cristian, especialmente con el foro de coproducción, un foro de coproducción audiovisual sur-sur, inédito también en todo nuestro continente, refleja las producciones latinoamericanas que, de alguna forma, dialogan, conversan con la cultura árabe, con los árabes de América Latina, como decimos, y también con los árabes de los países árabes. Así que ahí hay un cruce muy interesante de programación para ver, en su gran mayoría, estrenos latinoamericanos. Y hoy pensaba también, dialogando con una colega, para alguien, y es un comentario un poco ñoño, que voy a hacer si se quiere, pero para un académico, y alguien que se nutre también de los libros, pensar en mis años jóvenes, en la posibilidad de tener academia, los libros, las disciplinas de estudio, los grupos de trabajo y de estudio, junto con un festival que misture todo esto, con lo difícil que es acceder, por ejemplo, a contenidos ligados a los países árabes, al islam, etcétera. La verdad que es un llamado para todos los que se especializan y estudian, o están pensando, de alguna forma, sumergirse de los estudios culturales, que aprovechen y disfruten este festival, y sigan a través de Claxo TV, estas charlas, estos espacios de reflexión, que no existían en mi época joven, así que esto lo permite la virtualidad, y enhorabuena. En segundo lugar, en relación al debate del cine, claramente no hay como las salas, soy old fashion, pero también convengamos que cuando vino el cine, se dijo que iba a matar a la fotografía, o al arte pictórico, cuando vino la radio, lo mismo, cuando vino la televisión, que mataba al cine. En realidad, los seres humanos somos capaces de generar multidimensiones todo el tiempo, y resignificar los espacios, y bueno, hoy estarán más los jóvenes, o las nuevas generaciones, interactuando muy fuerte en las redes, y cuando podamos, volveremos otra vez a las salas, para hacer también, ese espacio de significación colectivo, que es el cine. Si te parece, Edgardo, ya podemos subar a Cristian Morru, que está del otro lado, el director artístico de Latin Arab, Cristian, ahí te vemos, ¿cómo estás? Bienvenido, y gracias por conocer. Disculpen, disculpen la demora. No, por favor, por favor, sabemos que el mundo del teletrabajo, es complejo, y uno, si tuviese que viajar, para hacer todas las actividades que haría, no le daría el día, para poder hacerlo, pero bueno, en el mundo del teletrabajo, uno viaja de un sector a otro, con cierta velocidad. Cristian, estuvimos hablando, un poco de lo que implicaba, este festival, de, bueno, el contacto con, con Claxo, y de lo que se va a poner, nos contó también, y hablábamos de, del orgullo que ustedes tienen, con respecto a la programación, para este 2020, pero bueno, contanos algún detalle más, este, de, de lo que se espera, cuáles son las expectativas, y cuáles son las joyitas, yo me imagino que la pregunta, más habitual que les hacen, cuando arranca todo esto, ¿qué me recomendás? ¿Qué es lo que, no les voy a preguntar eso, pero sí, por lo menos, que me cuenten un poco, cuáles son las joyitas, que están dando vuelta, en la, en la selección, de materiales audiovisuales, que hay este año? Bien, a ver, mirá, en términos generales, de nuevo, no, más allá de sonar redundante, no escuché las palabras exactas, que mencionó Pipo, pero, pero efectivamente, estamos, muy, pero muy contentos, con, con la selección, que, que tenemos este año, teniendo en cuenta, las, las dificultades, que planteaba, este escenario, el poco tiempo, incluso también, porque, cuando finalmente, decidimos ir para adelante, la disponibilidad de fechas, y demás, nos, nos presionó, bastante, digamos, con el poco tiempo, para, para poder conformar la programación, que si bien estaba bastante delineada, de lo que pensábamos, para la fecha original de abril, de este año, las condiciones, para negociar, y recontactar, y demás, no es lo mismo, cuando lo vas a hacer en una sala, que, para hacerlo online, con acceso para todo el país, y demás, con lo cual, haber podido mantener, digamos, ese corpus original, e incluso, sumar, unas cuantas películas más, y más nuevas, y, también teniendo en cuenta, que sumábamos la competencia latinoamericana, el nivel de la programación de este año, no, no tiene absolutamente nada, que envidiarle, a lo que es una edición normal, del festival, incluso, digamos, a la competencia árabe, le sumamos las competencias latinoamericanas, lo que es un montón, y son 44 películas, cuando me preguntan, de recomendaciones, puntuales, me es muy difícil, sobre todo, para las competencias, teniendo en cuenta, esto, la naturaleza competitiva, digamos, de las principales secciones, y, y bien, y como director artístico, entiendo que, por un lado, está la necesidad periodística, pero, por el otro, es difícil plantearlo, sin parecer, estar queriendo inclinar la cancha, o, o, generar algún tipo de favoritismo, pero, bien, entiendo que hay que hacerlo, y quizás una buena manera, digamos, de, de manejarlo con cintura, es, tengo un par de recomendaciones, que tienen que ver también, con, apoyos institucionales, que, es importante, mencionar, y en función de eso, hacer estas, estas recomendaciones, que tienen que ver con, un apoyo puntual, de la embajada de Francia, para la gestión, de una película, o producción, franco marroquí, que se llama, el santo desconocido, el milagro, del santo desconocido, le miracle du saint inconnu, que, 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 que es una película, que estuvo en la semana, en la quincena, de los realizadores, en el festival del año pasado, es una ópera prima, de, de, de este director, marroquí, y, este, este apoyo, en la embajada de Francia, se redunda, digamos, en el hecho, que, realmente, también luchamos mucho, para que, poder tener esta película, es una película, de un perfil bastante, bastante grande, si bien, tiene un corte, de autor, y, digamos, con una visión del mundo, interesante, pero, también, es una, no deja de ser una película popular, digamos, y este es un, un equilibrio, que siempre intentamos, tratar de, de encontrar, que, que las distintas manifestaciones, modelos narrativos, estilísticos, y demás, este, puedan estar lo más representados posible, poder abarcar, al, también, a la mayor cantidad de, de público, siempre entendiendo que, quizás, un cine, con, con, con búsquedas, quizás, un poco más, me, me sale la palabra sofisticada, pero, quizás, no, no es exactamente eso, es importante que estén en los festivales de cine, porque, de otra manera, en salas comerciales no van a estar, en plataformas, de, de video, de video masivas, tampoco van a estar, con lo cual, los festivales somos un espacio importante, pero, también, nos interesa, que puedan haber películas de un corte, popular, que, que puedan apelar a un público, masivo, si se estrenara esta película, aquí en Argentina, comercialmente, no me dudo, que con un acompañamiento adecuado, podría funcionar muy bien de público, entendiendo también, y conociendo el gusto, sobre todo, del, del público, bueno, del público argentino, en general, tiene mucho de los hermanos Coen, de comedia de equívocos también, pero con un tono de comedia negra, que, 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 sabiendo que, que es un tipo de película, que en general, en el público funciona bastante bien, es una película para, para recomendar, y por otro lado, también, este, que, bueno, es una película que está en la competencia de largometrajes árabes, y otra película, también marroquí, también hay que destacar, que este año tenemos bastante, bastante cine, marroquí, que es un país que siempre está muy bien representado, en este festival, porque tiene, una producción, bastante, prolífica, y con, con autores, realizadores muy interesantes, algunos de ellos que, que se vienen repitiendo de manera constante, en nuestro festival, como es el caso de la película que voy a mencionar, que se llama, Urgente, que es un relato coral, que, que transcurre en gran medida en un hospital, entiendo que quizás, esto es una película que habíamos seleccionado pre-pandemia, entiendo que puede ser curioso, pero, que aborda la vida de distintos personajes, en ese hospital, y que en gran medida gira también alrededor de, de la vida de un, de un niño, con, con problemas de, de salud, digamos, y las distintas tensiones y disitudes, este, entre la familia, el sistema, digamos, y encontrar las posibilidades para, para encontrar una situación, una solución a, a la situación de, de este chico, aunque en una situación social bastante compleja, bien, se hace bastante, bastante cuesta arriba, y, y todo esto está, con, con este entramado narrativo, se, se, se hace, eh, muy, muy llevadero, y al mismo tiempo también es, 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 es potente, eh, para, para el espectador, eh, también, bueno, esta es una película que podemos tener en el, ¿cómo? No, que te sacamos las recomendaciones, digo, conseguimos sacarte, me gustó, me gustó, me gustó, me engancho, me engancho y sale, digamos, porque evidentemente pasa que podría hacerlo con todas las películas del festival, porque por algo no lo están, eh, hay quizás unas novedades que es la, es la primera vez que, que, que tenemos, a ver si no me equivoco, una película de Arabia Saudita, en la competencia oficial, tenemos películas de Sudán, también, que es un país que, está empezando a producir cine últimamente y que no se veían películas sudanesas de manera muy accesible aquí en los circuitos latinoamericanos, eh, nuevamente el cine libanés pica en punta hoy con algunas películas como el cine egipcio, hay también algunas coproducciones realizadas desde Palestina, en situaciones muy difíciles, el cine palestino siempre se vislumbra por su capacidad de producción y también por su capacidad de coproducir al mismo tiempo, tenemos un, un mapa también súper rico y variado, una película de Túnez, también hay un, una cosa muy importante que, tiene que ver con la selección tunecina que juega el Mundial de Fútbol 78 en Argentina, un, un trauma si se quiere tanto para los argentinos como para, para los tunecinos, que, que este Mundial también fue utilizado, en otra hora por el gobierno militar tunecino como una suerte de campaña para cerrar algunos frentes internos y ejercer también algunos ajustes en su economía, ahí el cine vuelve a dialogar de una manera muy potente y ese es el diálogo que nos interesa. ¡Feliz! 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 Este, los voy a tener que dejar porque tenemos que dejar el aire, en este caso no solo es el nombre de la película, sino es urgente, tenemos que dejar el aire, pero agradecerles muchísimo en serio y sobre todo porque, bueno, vamos a compartir, este, a partir de la semana que viene, es un, realmente es un placer para Claxo formar parte, poder acompañar, este, así que vamos a estar no solamente atentos, sino también difundiendo las actividades y siguiendo muy de cerca lo que va pasando con el Festival Latina Arab, que Claxo por primera vez participa, apoya, digo, colabora para poder aportar desde el lado de Claxo lo que puede hacer y realmente con el privilegio de tener alguna de esas películas dando vuelta en las redes de Claxo para que también la gente, como decías, Edgardo, es muy interesante esto de pensar en cómo el diálogo de un audiovisual puede servir para que la gente se ha convertido. para comprender algunos momentos de la realidad, para poder repensar algunas de las cosas que pasan, así que muy interesante agradecerle muchísimo a los dos y lo mejor para el festival, les diría la palabra que se dice, pero estamos al aire y no va a quedar bien, pero crean que se los estoy diciendo, así que lo mejor para la semana que viene. Si les parece, los despido y con que los despido, con el spot del festival para volver a invitar a la gente. Gracias Cristian, gracias Edgardo. Gracias Gustavo. Gracias Gustavo, hasta pronto, nos vemos en la sala. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!